Pues mire, mi compromiso, Sergio, es el que haya unos servicios públicos de información y, por tanto, una radio y televisión española que no esté al albur ni al dictado de ningún gobierno y de ningún partido. Por tanto, este gobierno va a respetar el acuerdo parlamentario de composición del Consejo de Administración. Vamos a defender un modelo de radio y televisión española plural, independiente, pública, transparente y de calidad. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio plural? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. Dos años después, en 2018, Pedro Sánchez llegó al poder con una exitosa moción de censura contra Rajoy y una de sus promesas fue que la radio y televisión pública no estuviese al dictado de ningún partido ni de ningún gobierno. Hoy, Moncloa ha cambiado por decreto la composición del Consejo que gestiona Radio Televisión Española y lo ha hecho de tal forma que, a partir de ahora, el control absoluto de la corporación lo tendrán el PSOE y sus partidos satélites y ocurre en plena negociación de los presupuestos. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. En efecto, puede ser el Consejo de Administración más plural de la historia, pero no porque intervengan los partidos del gobierno y también los de la oposición. Será plural porque estarán representados todos o casi todos los partidos satélites del PSOE. Pedro Sánchez ha decidido que 11 consejeros sean elegidos por el Congreso, donde el PSOE y sus socios tienen la mayoría. Así es, y este era un tuit de abril de 2015 de Pedro Sánchez. El Partido Popular ha puesto las instituciones al servicio de sus intereses. Ha cambiado la ley para nombrar a dedo al presidente de Radio Televisión Española. Y fíjate cómo todo aquello que hace un partido cuando gobierna, el siguiente lo aprovecha y lo redobla. Así funciona el degrado institucional al que tienen sometido los dos partidos prioritarios a todos los españoles y a los no españoles que vivimos en España y que pagamos también nuestros impuestos religiosamente. Es decir, que en aquel momento el Partido Popular cambió la ley para elegir al presidente de Radio Televisión Española y hoy Pedro Sánchez se sirve de esa ley para, además, dar una vuelta de tuerca más. ¿Y qué es lo que ha decidido? Quédate conmigo en este vídeo porque va a cambiar la fórmula de nombramientos con el fin de que... Bueno, te lo voy a contar en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, aquí tenemos la noticia de hoy. Bueno, si este vídeo lo verás el miércoles, la noticia de ayer. El gobierno cambia por decreto la elección del Consejo de Radio Televisión Española para prescindir del consenso del Partido Popular. El Consejo de Ministros modifica la mayoría reforzada en el Congreso y el Senado para elegir a los diez consejeros. No solo se ha aprovechado, por tanto, de la posibilidad de elegir el nombramiento que modificó el PP, sino que redobla la apuesta. Ahora lo que quiere es modificar también la mayoría reforzada para elegir los consejeros. Quiere ampliar el número de consejeros. Ellos dicen democratizarlo, pero realmente lo que quieren hacer es cambiar los equilibrios para obtener las mayorías de muchas decisiones, mayorías que claramente sean a favor de la progresía. Ahora vamos a ver cómo lo van a hacer, pero que te quede claro cómo funciona todo esto. Cómo la alternancia entre Partido Socialista y Partido Popular hacen que gente como Núñez Feijó tenga la actitud gris que tiene. Esa actitud irrelevante de esperar a que llegue su turno y cuando llegue su turno beneficiarse de todo lo que hace Pedro Sánchez. La cuestión es, ¿llegará algún día su turno? Y yo creo que esta es la gran mediocridad de muchos mandos del Partido Popular, desde Rajoy, Casado también, no fue menos, y Feijó. Llevamos, la verdad, un trío de líderes del Partido Popular realmente mediocres. Es la mediocridad y la falta de valentía en lo que ha caracterizado a estos, bueno, en el caso de Casado además, la ignorancia, ¿no? El no estar a la altura. Quizás no sé si la excesiva juventud o la excesiva ambición, pero vamos, nefasto también. Los tres nefastos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo yo creo que lo que quiere y espera Feijó es que en algún momento llegue a heredar por los fallos de Pedro Sánchez la posibilidad de ser presidente. Pero el tiempo pasa y las situaciones le ponen de manifiesto, le retratan, ¿no? Y luego puede pasar que haya algún cambio y que de repente no vayas a poder optar. Pues es lo que pasa con la mediocridad. La mediocridad nunca llega a buen fin porque no te hace dueño de un proceso. Te mantiene a la merced de situaciones externas, imponderables. Bueno, a lo mejor Pedro Sánchez se presenta a otras elecciones y gana. Y gana, y gana, y gana. Y a lo mejor tenemos ocho mandatos seguidos para Pedro Sánchez. Hasta 2036, que puede mandar más que lo que está mandando Putin en Rusia, ¿no? Y Feijó seguir ahí ejerciendo el rol, ¿no? Feijó como sparring. Pues al final acabará en algún momento, pues, si no rinde, si no consigue ganarle unas elecciones o formar un gobierno. Ganar una elecciones la puede conseguir, pero si no consigue formar un gobierno, pues, habrá gente que se cansará, ¿no? Pero vamos a ver la estrategia de Pedro Sánchez. Nos la comenta Freilán, primero, de España. Pedro Sánchez cambia por decreto la elección del Consejo de Radio Televisión Española, haciendo que, uno, aumenta el número de miembros de 10 a 15. Dos. El Congreso elegirá a 11 miembros y el Senado a 4. Por tanto, ¿dónde gobierna y tiene mayoría? Pedro Sánchez, en el Congreso. ¿Dónde no la tiene? En el Senado. Por tanto, el Senado va a valer menos. Fíjate cómo cambia la proporción, claro. Añade un 50% y luego cambia la proporción. Y creo que los mete todos en el Congreso, si no me equivoco. Se podrán elegir por mayoría simple en lugar de reservada. Por tanto, va a ser todo más fácil. Exactamente la misma táctica que usó Chávez para controlar el Tribunal Supremo. Y aquí el debate es más claro al respecto y dice, el gobierno interviene en Radio Televisión Española por decreto para meter en su Consejo a Junts y Bildu y anular al PP. Es decir, que el pasar de 10 a 15 significa que va a meter representación de otros partidos que ahora actualmente no tienen representación. Junts y Bildu. ¿Bien? Entonces, ahí lo que va a hacer es romper los equilibrios para obtener una mayoría y a quién van a votar los miembros de Junts y de Bildu. ¿A quién? ¿Al Partido Popular? ¿La propuesta del Partido Popular? ¿A que no? ¿Verdad? Esa es la estrategia que está usando Pedro Sánchez, que es muy parecida a cuando Pedro Sánchez lanzó una serie a nivel nacional. Lanzó una serie de órdagos a distintos gobiernos regionales y ayuntamientos, aquí lo sufrimos en Murcia, tratando de llevarse a su lado a la gente de Ciudadanos con el fin de hacer una moción de censura y utilizar las mayorías. Pedro Sánchez es muy hábil en crear las circunstancias para que las votaciones por mayoría puedan jugar a su favor. Pedro Sánchez utiliza mucho la lógica, la aritmética de las mayorías sin traerle a cuenta la parte ideológica, ¿no? Él lo que quiere es crear los contextos para que, si se llega a una votación por mayoría, la aritmética le dé la razón, ¿no? En su momento, por ejemplo, el Ayuntamiento de Murcia lo consiguió. En la Comunidad de Madrid estuvo a punto de hacerlo, pero Isabel Díaz Ayuso fue más lista y ahí lo que hizo fue convocar elecciones para evitar, precisamente, que se fuera a una moción de censura y entonces, pues, acabar por ser defenestrada, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos. Yo creo que la noticia más importante del martes de esta semana, dentro de todo lo que ha sido el ruido por el Falcon, por la serie de Pedro Sánchez, por la negativa de Isabel Díaz Ayuso, creo que lo más importante que está sucediendo estos días es este nuevo intento por parte de Pedro Sánchez de controlar una institución más. Al control de la Fiscalía, del Consejo de Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del CIS, del Banco de España y de otras muchas instituciones, ahora se añade un control más férreo de la radiotelevisión pública. En fin, así como lo veo yo, este es mi punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Entreves estas tácticas y reconoces que Pedro Sánchez es una persona extremadamente hábil en prescindir de todo tipo de cuestión filosófica e irse, básicamente, a los números con el fin de ganar aritméticamente, es un frío calculador. Lo sabemos, de acuerdo con su personalidad. Pero escríbeme tú qué es lo que opinas. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos el próximo vídeo.